Yo soy aquel penador porque mi vida cambió por otra Yo soy aquel penador porque mi vida cambió por otra Busco cariño y amor porque eres tan envidiosa Busco cariño y amor porque eres tan envidiosa Te voy a dejar, corres sedosa, solitaria quedarás, corres envidiosa Amor no encontrarás, corres caprichosa, déjame en paz no seas fastidiosa Te voy a dejar, corres sedosa, solitaria quedarás, corres envidiosa Amor no encontrarás, corres caprichosa, déjame en paz no seas fastidiosa Cuando yo te conocí no pensé que eras tan envidiosa Cuando yo te conocí no pensé que eras tan envidiosa Cuando me enamoré de ti te volviste fastidiosa Cuando me enamoré de ti te volviste fastidiosa Te voy a dejar, corres sedosa, solitaria quedarás, corres envidiosa Amor no encontrarás, corres caprichosa, déjame en paz no seas fastidiosa Te voy a dejar, corres sedosa, solitaria quedarás, corres envidiosa Amor no encontrarás, corres caprichosa, déjame en paz no seas fastidiosa Te voy a dejar, corres sedosa, corres sedosa, solitaria quedarás, corres envidiosa Amor no encontrarás, corres caprichosa, déjame en paz no seas fastidiosa Te voy a dejar, corres sedosa, solitaria quedarás, corres envidiosa Amor no encontrarás, corres caprichosa, déjame en paz no seas fastidiosa Amor no encontrarás, corres se cubrirá Amor no encontrarás, corres el agua Amor no encontrarás, corres o depictedunya Amor no encontrarás, corres el agua Hay, 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 hay horas que comparás, corres oyttva Amor no encontrarás, corres du silicona Gracias por ver el video